Jajajaja Ya sabes quien llego Gorka Music Con otro hipo Musical Esto es para ti No me busques Te quedaras solita y me lloraras Jugaste con mi amor y ahora me extrañaras Te fuiste de mi vida y no bajaras Ahora estoy mejor, ya no me busques mas Te quedaras solita y me lloraras Jugaste con mi amor y ahora me extrañaras Te fuiste de mi vida y no bajaras Ahora estoy mejor, ya no me busques mas Ahora vienes llorando y ahora soy yo quien esta coronando Viviendo mi vida, siendo feliz sin tus falsos abrazos Como te lo digo, vete con otro, no quiero tus labios Ahora todos los dias tengo millones de baby esperando Te fuiste con el y te diste cuenta que mi bicho te calma Cuando estas solita siempre me llamas pa romperte en la cama Ya no soy yo el tonto, ahora picheo y bailo a mi modo Déjame tranquilo Déjame tranquilo ahora soy yo quien saqueo lo loco Te quedaras solita y me lloraras Jugaste con mi amor y ahora me extrañaras Te fuiste de mi vida y no bajaras Ahora estoy mejor, ya no me busques mas Te quedaras solita y me lloraras Jugaste con mi amor y ahora me extrañaras Te fuiste de mi vida y me extrañaras Te fuiste de mi vida y no volveras Ahora estoy mejor, ya no me busques mas Yes, 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 claro que yes Yes, 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 claro que yes Yes, 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 claro que yes Olvidame, claro que yes Te quedaras solita y me lloraras Jugaste con mi amor y ahora me extrañaras Te fuiste de mi vida y no volveras Ahora estoy mejor, ya no me busques mas Te quedaras solita y me lloraras Jugaste con mi amor y ahora me extrañaras Te fuiste de mi vida y no volveras Ahora estoy mejor, ya no me busques mas Yes, 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 claro que yes Yes, 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 claro que yes Yes, 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 claro que yes Olvidame, claro que yes Te quedaras solita y me lloraras Jugaste con mi amor y ahora me extrañaras Te fuiste de mi vida y no volveras Te fuiste de mi vida y no volveras Ahora estoy mejor, ya no me busques mas Porca Music Llego de nuevo Con otro mambo Súbelo, 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 súbelo Ja, 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 ahora llora Ahora llora ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.